Y escuchen esto, el exsecretario de seguridad de Cali fue atacado en el sur de la ciudad cuando se desplazaba con su familia en su vehículo particular. Una persona fue detenida y será clave para conocer los motivos de este hecho. El exfuncionario se desplazaba en su vehículo con su familia sobre la avenida Roosevelt con 42 cuando fue interceptado por dos motociclistas. Uno de los parrilleros desenfundó un arma de juego y disparó contra el carro del exsecretario de seguridad para obligarlo a detenerse. Se abordan el vehículo, la persona trata, desenfunde el arma, trata de defenderse y uno de los delincuentes lo ataca con arma de fuego, se presenta un intercambio de disparos. De inmediato, en una reacción oportuna de la policía, uno de los presuntos atacantes fue detenido. Ahora se espera que el testimonio de esta persona arroje luces sobre las pretensiones de los atacantes. Ya con la persona capturada en su momentico más, los elementos que han sido ubicados aquí en el sitio de los hechos, vamos a ver la investigación que arroja. La fortuna y lo más importante que el doctor Juan Pablo se encuentra absolutamente bien de salud, no fue herido ni fue afectado en este hecho, su familia tampoco. Hoy el detenido será presentado en audiencia ante un juez de control de garantías.